El taller Multimedia es una materia del tercer año de la licenciatura en Ingeniería Audiovisual, donde los estudiantes ponen en juego todo lo aprendido hasta el momento en la carrera. Se trata de que los estudiantes investiguen una tecnología, la dominen, la entiendan y la pongan al servicio de una idea creativa, que será ese evento que van a realizar a fin de año. Lo que se pretende es que los estudiantes combinen su perfil artístico con el tecnológico para crear un evento innovador en Uruguay. El taller Multimedia sintetiza el perfil profesional del estudiante de la licenciatura en Ingeniería Audiovisual y lo pone a prueba en su primera experiencia profesional. Multimedia 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 Multimedia